Corría el año 1987, cuando de la necesidad sentida de aunar a la vanguardia artística del territorio, surgió esta filial cienfueguera. Enfocada al diálogo permanente con los creadores y las instituciones culturales, hoy ha reunido a su membresía para celebrar un nuevo aniversario de quehacer artístico de vanguardia. En la ocasión fueron entregados los premios de la crítica literaria Ricardo Iaguno a los destacados escritores Jesús Fuentes Guerra y Alexis García Somadevilla. Además, se reconoció la labor de miembros destacados con una labor de impacto durante el enfrentamiento a la COVID-19. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.